Una de las novedades que más quería probar cuando vi las filtraciones de One UI 4 era el poder personalizar los íconos de mi teléfono con un Icon Pack, el que yo quisiera sin necesidad de instalar un launcher de terceros, o sea, nada de Loba Launcher, nada de Launcher 2 ni nada por el estilo, directamente al Launcher Stock Así que hoy te voy a enseñar a cómo cambiar los íconos de tu teléfono Samsung con One UI 4 Recuerda suscribirte porque estamos a nadita, prácticamente nadita de los 10.000 suscriptores Así que si te gustan este tipo de videos, puedes dejar un like, un comentario No tiene que ser ningún comentario acá muy loco, puedes escribir directamente A y con eso ya estás apoyando muchísimo al canal Así que una vez dicho esto, yo soy Ross y esto es Exabyte, vamos a comenzar El proceso es facilísimo, lo único que tienes que hacer es descargar el módulo de Good Lock que se llama Theme Park Si no sabes qué es Good Lock o no sabes cómo instalarlo Te dejo aquí en una pestañita el video de cómo explico o de cómo instalarlo Te toma literalmente, literalmente un minutito o un minutito y medio dependiendo de la velocidad de tu internet Así que ve a checarlo para que puedas seguir este proceso Una vez lo hayas descargado, abrimos Theme Park y le damos en crear nuevo Aquí ustedes pueden no solo cambiar sus íconos sino también crear tu propio tema cambiar colores, transparencias y muchas cosas más Pero en este video solo nos vamos a enfocar en los íconos Obviamente, desde antes de empezar con todo esto tú ya debiste de haber buscado y descargado un pack de íconos que te haya gustado En mi caso, es este ¡Ojo! Muy importante elegir también la forma del ícono ya que si por casualidad tu pack de íconos que descargaste no incluye alguno se va a quedar con la forma original y no creemos que quede ahí un ícono raro, ahí solitario Si tu pack es circular, pues elige el circular Si es cuadrado, elige el cuadrado Una vez que hayas configurado todo, le das en guardar escoges un nombre y vas y lo aplicas y listo Otra cosa muy importante que hayas visto a lo mejor en algún foro que supuestamente puedes desinstalar el ícon pack una vez ya hayas implementado el tema ¡Ojo! Aquí yo te recomiendo que no lo hagas, que no lo desinstales porque si llegas a instalar apps nuevas directamente no van a estar los íconos para esas aplicaciones y pues directamente vas a tener que ir a buscar el tema descargarlo y volver a aplicarlo modificarlo, etcétera, etcétera, etcétera Entonces te recomiendo que mejor no lo desinstales Advertencias de hacer esto Número uno, no vas a poder cambiar tu paleta de colores porque sí, probablemente puedas cambiar tu wallpaper pero a la hora de que te ofrezcan nuevas paletas de colores lo que va a pasar cuando quieras poner una es que te va a decir ¡Ey! La puedes poner pero tu tema pa' afuera, pa' afuera lo vamos a quitar entonces si pones una se van a quitar obviamente tus íconos porque tus íconos son parte del tema tus íconos tus íconos tus íconos no son parte del propio sistema son parte del tema y segundo también te recomiendo que ordenes tu home antes de crear el tema ¿Por qué? porque cuando creas el tema la posición de los íconos también se guarda entonces si por alguna extraña razón reacomodas tus íconos y en algún momento tu home se reinicia ya sea porque cambias el wallpaper o porque reinicias tu teléfono o sea te acabó la pila lo vuelves a prender y se reinicia todo pues lo que va a pasar es que se van a reubicar a como cuando estabas guardando el tema todos los íconos así que mejor desde antes acomodarlos como los vas a querer porque si no vas a estar moviendo todo una y otra vez y otra vez y otra vez y es molesto bastante molesto y eso es todo probablemente en futuras actualizaciones Samsung se apeade de nosotros y diga ok puedes cambiar la paleta de colores sin afectar todo el tema sin que se desconfigure todo pero por lo menos en febrero de 2022 cuando se está subiendo este video esto no es así y tampoco te prometo que esto vaya a cambiar pero pues para que lo tengas en cuenta así que yo me despido sin antes recordarte que te suscribas que dejes tu like que comentes ah o cualquier otra cosa si quieres aprender algo nuevo lo puedes dejar aquí en los comentarios y por mi parte es todo yo soy Ross y esto fue Exabyte 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 Gracias por ver el video.